Hola a todos, buenos días, buenas tardes, para los que, o buenas noches, depende del momento en que vayan a ver este video, los que están conectados, los que más adelante lo vayan a ver, este video va a quedar subido a YouTube, y vamos a explicar básicamente un tema que es bastante, relativamente reciente, pero que tiene una importancia muy, muy, muy grande para la psicología, y la antropología, y las ciencias sociales, y las ciencias del desarrollo, y es el de epigenética. ¿Ven estas fotografías que están acá, cierto? Sí. Muy bien, en estas fotografías que ustedes ven ahí, con la limpa, ahora si les puedo hacer subida, miremos estas personas, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Las bolsas en los peritos. Sí, se parecen en algo, ¿cierto? Sí, sí. Básicamente, estas personas son gemelos idénticos, gemelos monocigotos, ¿sí? O sea, gemelos que vienen de un solo huevo, son clones. ¿Estos dos parecen clones? Pues uno tiene varios... Uno más alto y otro más bajito, se ve como más, dirían, por ahí me barro el cascadito, ¿sí? La vida lo ha tratado muy mal, su esposa era de muy mal genio, no sé. Esta señora se ve un poquito diferente. Y todos son gemelos idénticos. Monocigotos son clones. Y si son clones, ¿por qué ahora sí tú? ¿Por qué tienen fenotipos diferentes? Lo que tú decías, ¿no? Sus rasgos fenotipos son parecidos, pero diferentes. No deberían, o sea, si la hipótesis antigua de la genética de que el fenotipo era la expresión del genotipo, deberían ser gemelos completamente idénticos, ¿no? En su forma de ser actual, ¿sí? Pero no lo son. ¿Por qué? Por la... Por el ambiente. Por el ambiente. Pero ¿qué es lo que está haciendo el ambiente sobre ellos para que fenotípicamente sean diferentes? Los moldean. Los moldean. Pero ¿qué es lo que está moldeando? Pues es lo que decían en la lectura, de lo que enciende y apaga ciertos genes. Está modulando, o controlando, regulando. ¿Sí? Profe, ¿qué es eso de la modulación? ¿Qué es eso de la modulación? Es simplemente un sinónimo de control o regulación, ¿sí? Para que no se confundan. Entonces, tiene que... El ambiente está regulando la expresión de los genes. ¿Sí? Entonces, en últimas, la epigenética tiene que ver con el estudio de los mecanismos por medio de los cuales el ambiente regula la expresión de los genes. O la síntesis de proteínas. ¿Sí? Bueno, lo especial. ¿Hasta ahí estamos claros con qué es la epigenética? ¿Qué es la epigenética? Listo. Si una persona es expuesta a rayos X y esto le causa alteraciones, por ejemplo, de lesiones en el ADN, le borró un pedazo de ADN, le cambió las letras, se las modificó de orden o le puso unas letras diferentes. Entonces, ¿eso es epigenética? No, eso es una mutación. La epigenética no cambia la estructura, organización del ADN. ¿Sí? ¿Sí? La epigenética cambia la expresión del ADN, la probabilidad de expresar una proteína. ¿Sí? ¿Sí? Siempre que se cambie la estructura, la organización del ADN, serán mutaciones o polimorfismos. ¿Sí? Bien, para que no nos confundamos. Claro, pueden haber mutaciones o polimorfismos que hagan a los genes más sensibles al ambiente. De ciertos polimorfismos sí pueden favorecer la modulación o el control epigenético. Sí, ya les doy un ejemplo. ¿Ves aquí qué es la genética conductual? Básicamente, la genética conductual se refiere a estudiar los mecanismos de la epigenética, o sea, de la regulación de la expresión del ADN, de genética, ¿sí? Para comprender el comportamiento, para comprender lo psicológico, para comprender el comportamiento individual, pero en especial el comportamiento grupal. ¿Sí? Nos importa entender el comportamiento individual y grupal, lo que le pasa a muchas y a poquitas personas, ¿sí? Bueno, esto ha revolucionado completamente las ciencias sociales, las ciencias del comportamiento, ya que permitió conectar, establecer un puente entre lo biológico y el desarrollo, lo biológico y lo social. Antiguamente, las hipótesis biologicistas y las hipótesis sociales, antropológicas y demás, tendían a ser reductivas. Es decir, reducir un fenómeno solamente a una historia. Y era difícil establecer puentes, como salto, por ejemplo, de la organización cultural al comportamiento individual, que era difícil, o a los fenotipos. O sea, explicar por qué en ciertas culturas las personas tienden a tener ciertos rasgos fisiológicos, conductuales, o fisiológicos o conductuales, estructurales, ¿sí? La epigenética me permite conectar eso, ¿sí? De tal forma que surgen las hipótesis bioculturales, aparte de la epigenética y otras hipótesis, ¿sí? Es centrar la epigenética para conectar intransdisciplinarmente diferentes ciencias, ¿sí? Trazó el puente que siempre quería trazar Piaget, el puente entre la vida y la razón, ¿sí? Me conectó la ontogenia con la filogenia y la sociogénesis y la microgénesis, ¿sí? Que era lo que quería hacer Vygotsky. Conectar la sociogénesis, filogénesis y ontogenesis y microgénesis. La microgénesis son los cambios que suceden aquí y ahora. Cómo tomar agua, estar estresado, etc. Eso influye en cómo te formas como persona. Ontogenesis. Lo cual influye en qué tipo de relaciones tienes con otras personas y qué le transmites a las generaciones futuras, ¿sí? Desarrollo cultural o social, o sociogénesis. Lo cual, si lo miramos en comparación de cómo transformamos el mundo y las relaciones sociales y el manejo de herramientas, transforma la probabilidad de existencia de nuevas especies, filogénesis. O de nosotros mismos como especie. ¿Sí? Entonces, miren lo bonito de esta teoría. Bien. Por eso es que actualmente ganó tanta popularidad en todo lo que... Diferentes ramas del desarrollo, la psicología, la sociología y la ciencia del comportamiento. ¿Vale? ¿Listo? ¿Dónde? ¿Cómo sucede la epigenética conducta? ¿La epigenética? ¿O la epigenética? Básicamente la epigenética sucede... ¿Cómo sucede? ¿Sí? Sucede a través de tres mecanismos básicos. ¿Sí? Dos mecanismos son transcripcionales. Es decir, afectan la transcripción. Es decir, que un gen pueda producir un ARN mensajero. Esa es la transcripción, ¿cierto? O sea, dificultan la lectura del gen para que se produzca el ARN mensajero. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Modificar la histona o metilar el ADN. ¿Sí? Y otro mecanismo será post-transcripcionales. ¿Y qué impide la traducción? Que será el ARN de interferencia. Es decir, moléculas de ARN que interfieren y evitan que el mensaje sea llevado al ribosoma para que se produzca la proteína, para que se transcriba el gen. ¿Listo? Transcripcionales. Post-transcripcionales. ¿Sí? Bueno, todo el tiempo están sucediendo todas, pero es muy difícil estudiarlas, y más en humanos, todas. ¿Cuál es el mecanismo epigenético más fácil de estudiar en humanos? La ventilación del ADN. El animal es solo también estudiar estos dos. En humanos, ¿cuál es el más difícil? El ARN de interferencia. Bien. ¿Cómo puedo alterar o modificar las histonas? Puedo pegarles pequeñas marcas químicas. ¿Qué marcas químicas se le pueden pegar a las histonas? Un metil, un acetil o un fosfato. ¿Cómo se llama el proceso de pegar un metil? Metilación. ¿Cómo se llama el proceso de pegar un acetil? Acetilación. ¿Cómo se llama el proceso de pegar un fosfato? Fosforilación. Y puede ocurrir lo contrario. Quitarlas. Será de metilación, desacetilación y desfosforilación. Lo mismo para el ADN. ¿Puedo metilar el ADN o desmetilar el ADN? El ADN. ¿Sí? No, vamos a meternos qué composición química tiene cada molécula. A ver, ya nos vamos a otro nivel. ¿Listo? Bien. Sobre este mecanismo todavía no se conoce tanto. Son más trabajos en platicos y es muy difícil de estudiar. Pero ahí está. Y aquí vimos. ¿Qué mecanismo estamos viendo acá en la animación que conoce? ¿Por qué parámonos están funcionando? ¿Por qué? Bien. Debe ser porque yo tengo el control. No. Detener. Te voy a devolver el control. ¿No funciona la animación, no? No, déjala. Entonces, conyecta la parte de abajo. Gracias. Ah, sí. ¿Qué mecanismo es? Modificación. No. ¿Modificación? Modificación. La proteína. La proteína. Cuando la histona se pliega, el gen se desactiva y no se expresa la proteína. ¿Sí? 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 Muy bien. Ah, ¿verdad que lo tienes todo? Bien. Aquí vemos lo mismo, el cromosoma, la cromatina, las histonas. Aquí en las histonas se pueden hacer nuestros procesos, que les digo los seis mejor, para que se plieguen y se desplieguen. Si se pliega, se silencia el gen. Si se despliega, se activa el gen. Y aquí vemos el ADN de interferencia que evita la traducción. Bien, esto sería en términos de metilación y desmetilación del ADN. Cuando el ADN se metila, se silencia. Y cuando el ADN se desmetila, se activa. ¿Sí? ¿Cómo se metila o se acetila? O sea, se hacen todas estas marcas químicas. Pues, procesos ambientales del ambiente de la célula, del tejido o de la persona. Si tú fumas, pues, la actividad de fumar va a ingresar sustancias a todo el organismo que terminan generando marcas epigenéticas, silenciando y apagando genes. Por lo general, se activan los genes procancerígenos y se silencian los anticancerígenos. ¿Sí? Eso está en uno de los enlaces tantos que yo pongo en las presentaciones. ¿Cómo jugar a hacer eso? ¿Sí? Bueno, si tú, por ejemplo, las ratas, el ejemplo de las mamás ratas. No sé si por ahí está el ADN, el enlace. No. Déjalo, 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 si yo lo busco. Eso es el de Juntas Universitas. ¿Se acuerdan del ejemplo de las ratas? Sí. ¿Quién me quiere contar en qué consistía el ejemplo de las ratas? Cuéntame, Bárbara. No, Rebeca, porque hay Bárbara. Bárbara. Rebeca, Rebeca. Creo que, pues creo que era que en un estudio como en dos ratones. Y entonces, decía que el ratón, el ratón que era como más cariñoso que su hijo. Ah, no, 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 no. Les daban diferentes tipos como de sustancias de alimento. ¿Cómo que le daban más alimento que otro? ¿En tipo de alimento? Sí. Y resulta que a los que le daban un mejor alimento, resulta que cuando tenían los dos, ellos no tenían como con... Más obesos, con diferente pelo. Y también la relación entre la mamá, rata y el hijo eran como más fuertes. Y en el otro ratón, fue Bastián obviamente un poco menos fuerte estúpicamente, pero también la relación entre mamá, rata e hijo era como más constante. Y entonces, se traspasaba a las siguientes... Generaciones. Generaciones. Sí. Entonces, ahí estás mencionando varias cosas. En lo de la animación, en lo de la carne y el rato. Y tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, uno es que tú puedes controlar la actividad de los genes a través de la alimentación, ¿sí? Haciendo que algunos genes se activen o se desactiven. Y eso va a cambiar el fenotipo, ¿sí? Pues algunas ratas se volvían mucho más... Algunas ratas se volvían mucho más obesas, con un pelaje más claro o más oscuro, dependiendo de la alimentación que tuvieran. ¿Sí? Lo otro es que también el comportamiento de las mamás rata se importaba. ¿Sí? Y creo que la red está horrible. No me está forjando bien. Las animales. Las animales. No sé, no sé, no sé. Y, Gabriel, si quieres busca ahí. Utah Epidemetics. El buscador. Y ahí de pronto con el cableado, con el internet de cable funcionario. Bien, entonces también estaba de la calidad de la relación materna de las ratas, ¿no? Si las mamás ratas limpiaban, así calaban mucho a sus hijas ratas, activaban ciertos genes para que ellas pudieran controlar su cerebro y desactivar el estrés. Pero las malas mamás ratas, pero las malas mamás ratas, que no llamaban mucho a sus hijas, no activaban esos genes, ¿sí? Y hacía que tuvieran muy pocos receptores de glucocorticoides, lo que conllevaba a que se pusieran muy ansiosas. Entonces, la conducta de la hija rata dependía de la conducta de la mamá. Si quieres, acá me dice Gen Control. Mira, si se activa la animación. Bases. Vale. Entonces, bájala. Bájala. Creo que ya. Ah, y mira, ahí está. Entonces, ahí con ese dial, ustedes pueden jugar a activar y desactivar genes. Si quieres, dale, Gabriel, por favor. El dial de dial, el dial de, como si fuera un... Ah, ese sí. Sí. Entonces, vean cómo se metila, cómo se está trabajando, se está modificando la histona, ¿no? ¡Ay, qué pasó! ¿Sí? Eso. Entonces, ahí ustedes, entre más de metilar, cambia más la actividad del gen, ¿no? Vemos acá cómo se están activando y desactivando los genes en términos de la modificación de histonas. Vuelve a las ratas, por favor. En click your rat. Sí. En esta página de la Universidad de Utah pueden aprender muchísimos casos de genética y epigenética. Esperemos que desactiven el jueguito. Debe aparecer un enlace que diga click your rat. ¿Cómo hacerlas? Es una animación. Bueno, después lo buscamos. Es básicamente... Amigos, si quieres, muestra el video. Aquí vemos a las mamitas que son buenas madres o malas madres y dependiendo de las señales táctiles que envíen, esas señales llegan al cerebro, esas señales llegan al cerebro, de alguna forma cambian la configuración química del cerebro para que se metilen ciertos genes y se produzcan, se desmetilen. Le quita la metilación a ciertos genes a los del receptor de glucocorticoides, se activa el gen, produce receptores de glucocorticoides. Entonces, el cortisol en la rata sería corticosterona, es una hormona que permite dar señales de estrés. Al tener mayor cantidad de receptores, tú puedes desactivar más fácil el estrés, ¿sí? Porque permite saber que no es cuando el cuerpo se está activando, rápidamente tienes retroalimentación y inicias un mecanismo de desactivación del estrés. Las malas ratas mamás no lograban hacer este proceso, tenían poquito, no activaban el gen, tenían poquitos receptores, lo que conllevaba a que fueran ratas más ansiosas. Vuelvo a la presentación. Yo les mando un enlace, igual está el de otro que en alguna de los depositivos. Dale, pásalo, ¿por favor? Pásalo. Bien, ¿dónde sucede la epigenética? Esto es importante saber dónde sucede la epigenética. Resulta que la epigenética no sucede de la misma forma en todas las partes del cuerpo, dado que los cambios y las marcas epigenéticas dependen del ambiente en el que estén viviendo las células, ¿sí? Son señales químicas. Entonces, los cambios epigenéticos que están sucediendo allá en las células de la uña, del dedo gordo, del pie derecho, son diferentes a las marcas epigenéticas que están sucediendo en la retina, en el hígado o en el cerebro. ¿Qué es lo que hace que una célula del hígado, o sea, la célula del hígado y no una célula del corazón? ¿Sí? Lo que hace es qué tipo de genes están activos. ¿Y quién induce esa activación de genes? La epigenética. Entonces, en últimas, lo que nos permite construir cada órgano del cuerpo son las señales epigenéticas que están controlando la actividad genética de cada una de las células de nuestro cuerpo. ¿Sí? Es una importancia la epigenética. Cualquier variación de esas marcas conllevar a que tengamos genes, trastornos corporales. O sea, no hay como tal un programa para producir órganos en el cuerpo. ¿Sí? El gen no es un programa de información donde esté todo como hacer un ser humano. Lo que pasa es que el ambiente intrauterino es tan constante y estable y tan regulado que se va señalizando permanentemente a cada célula madre como tiene que irse dividiendo, funcionando y especializando para que en últimas termine ocurriendo o emergiendo un ser humano. Es un proceso de auto-organización en medio de un sistema dinámico complejo. ¿Sí? Es ese encuentro donde metían. Ahí está la información para ser seres humanos. No, ahí no está. De nada sacamos tener el ejemplo. El otro ejemplo es mi genética. Si todo como metes un cigoto a un tarro en vitro, no va a crecer. Que eran los trastornos que teníamos. ¿Sí? Para los trastornos que se produjeron por eso. ¿Por qué no tendríamos el control del ambiente intrauterino? ¿Sí? Entonces eso de bebés probetas no es tan fácil de controlar. El ambiente es muy difícil de regular completamente. ¿Sí? Y eso pasaba en los gemelos. Los gemelos no vivieron siempre el mismo ambiente. Cambiaron alimentación, el lugar donde están en la pancita de la mamá, el tipo de novia que tuvieron, ¿cierto? La relación que tuvieron con otras personas, muchas cosas. Lo que los termina siendo diferentes. Entonces, ¿quiénes somos? Nuestra personalidad, nuestra conducta, depende no solamente de nuestros genes, del ambiente, sino cómo el ambiente regula la actividad de nuestros genes. Esto, entonces, estudiarlo es un poco complejo, porque la historia y la trayectoria epigenética de una neurona es muy diferente a la historia y trayectoria de una célula de la boca o de una célula de la sangre. Bueno, si yo tengo que trabajar con humanos y quiero estudiar epigenética del cerebro, es muy difícil, solamente lo puedo hacer con muertos, porque no puedo llegar a decir, ven, préstame un poquito de tu cerebro para mirar a ver cómo te marcaron tus papás o tus abuelos o algo así. ¿Sí? Entonces, eso limita muchísimo los estudios en epigenética en humanos. Para eso nos toca hacerlos con animales o hacer en humanos con células periféricas de sangre o de saliva o de cabello y tratar de completar la historia. ¿Sí? Muy bien. Dale, sigue. ¿Cuándo sucede? La epigenética está sucediendo todo el tiempo, pero sucede de diferentes formas en cada edad de la vida, en cada momento de la vida, dependiendo del tipo de experiencias y la sensibilidad de los genes a esas experiencias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú estás, tienes tres meses de nacido, ¿sí? Las células de la corteza occipital van a ser hipersensibles a las señales visuales, facilitando una amplia plasticidad para aprender a ver. Los niños no saben ver cuándo nace. Tienen que aprender a ver. ¿Cómo? A través de las señales epigenéticas de la interacción con sus padres en el mundo que van cableando, van esculpiendo las conexiones de la corteza occipital. ¿Qué pasa si eso falla? Pues no vas a ver cómo ven las demás personas. ¿Qué eran los casos de ambliopía o los casos de los gatos que les cosían los ojos? ¿Sí? Y después, esas neuronas dejan de ser sensibles. ¿Por qué? Los genes se apagaron. ¿Y cómo dejan de ser sensibles al ambiente? Pues pierdes la oportunidad de desarrollar la habilidad de ver. ¿Sí? Lo mismo con el lenguaje y con otras cosas. Para el desarrollo de cada órgano. Adicionalmente, en cada momento, vamos a tener diferentes patrones de sensibilidad en cada órgano. Y va cambiando cómo vamos desarrollándonos en cada momento de la vida. ¿Listo? Eso sí, bien interesante. ¿Sigue? ¿Sí? Esto de herencia epigenética sí que es bien interesante. Acá estamos en los enlaces de Utah y de Harvard, que también tiene información bien interesante. Entonces, ¿qué se ha descubierto en los últimos, básicamente en el último lustro, en los últimos cinco años? Se ha descubierto que las marcas epigenéticas se pueden compartir entre generaciones. ¿Sí? 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 ¿Qué marcas epigenéticas se comparten en generaciones? ¿La del cerebro? ¿No? ¿Qué tú no le puedas dar células? ¿Alguien de ustedes le da neuronas a los hijos? No. Ustedes no reciben las neuronas de sus papás. ¿Qué células le dieron sus papás? Óvulo, gametos. Óvulo y espermatozoide. ¿Listo? Entonces, las marcas epigenéticas que se comparten entre generaciones son aquellas que están en los gametos. No hay otra forma. O en las bacterias, pero no más. Esas son las únicas células que se comparten. Gametos y óvulos. Bueno, aunque... Bien. Aunque puede haber un mecanismo inverso, pero eso no es de la madre hacia el hijo, sino del hijo hacia la madre. Algunos hijos pueden donar células a sus madres. Cuando... Células madres. ¿Sí? Porque se han descubierto mamás que tienen en su cerebro células con cromosomas X, Y. Y han sido mamás de hijos. Entonces, cuando estaban embarazadas les dieron células que las usaron las mamás como una reserva para reparar el cerebro. ¿Sí? La maternidad. Pero bueno, volviendo a epigenética. Entonces, aquí tenemos. La rata cero será la rata abuela. ¿Sí? La rata abuela es sometida a estrés cuando estaba embarazada de la rata 1. Y era una hembra. Esa hembra recibe las marcas en los óvulos. Y cuando tenga la rata 2, esa rata 2, que será la rata nieta, tendrá o recibirá las marcas epigenéticas del estrés que recibió la abuela. Entonces, es un nieto que su fenotipo se va a ver influenciado por el epigenotipo adquirido por la abuela. ¿Me entendieron ese discurso tan complejo? Estos son unos duros. Van aprendiendo rápido. ¿Sí saben para qué hay aprendizaje tiene que ver epigenética, no? Porque para que se creen sinapsis, tiene que haber transcripción de proteínas para conectar las neuronas. Y en tiempo récord, yo les estoy modificando epigenéticamente su cerebro. Pero no lo van a transmitir a sus hijos. Ah, bueno. Atrás, déjala ahí. Listo. En humanos, también esta transmisión transgeneracional e intergeneracional se ha comprobado. Si es en dos generaciones, es inter. Si es entre tres, trans. ¿Sí? Bien. La abuela. Pongámosle nombre a la abuela. Doña Gertrudis. ¿Sí? Nombre de abuela, ¿no? Sí, sí. Listo. Doña Gertrudis le gusta fumar. Yo siempre pongo María, pero es que ahora hay una cantidad de Marías que... O sea, casi todas ahora son María Juliana, María Fernanda, María Claudia... Sí, sí, no sé quién es. Doña Gertrudis, fuma. Y al fumar, le marca, le da señal, ella cambia la configuración de su cuerpo y esa configuración química de su cuerpo marca epigenéticamente a su hija, que se llama Claudia. ¿Listo? Es Claudia, va a nacer con una propensión a la obesidad por las marcas epigenéticas en el receptor de leptina, digamos, de Doña Gertrudis. ¿Sí? Bueno, cuando Claudia tenga a su hija, Andrea, Andrea va a heredar las marcas epigenéticas adquiridas por el hábito de fumar de Doña Gertrudis, teniendo una alta probabilidad de obesidad. Eso se ha comprobado en Cierras Humanos. Sí, ya le pueden echarla muy para su abuela. Igual no ve. No solamente con el cigarrillo. Hábitos como el tipo de comida, porque las comidas hipercalóricas y preparadas son muy nocivas epigenéticamente. El tipo de exposición a antibióticos, ahora todo de la pandemia, las vacunas, todo esto de JAR, hábitos de uso de drogas, si no haces actividad física. El tipo de, si tienes acceso o no a recursos económicos. También las drogas y los antibióticos, el tipo de relaciones sociales y la actividad cognitiva. Todo eso deja marcas epigenéticas en diferentes tejidos y si afectan los gametos, se heredan a la descendencia. ¿Sí? Y la descendencia es una descendencia. Entonces ya pueden cobrar sus terapias psicológicas por tres. Sí. Este es el mismo ejemplo, pasémoslo. Hay un sistema, que es uno de los que yo también estudio, porque a mí me gustan las emociones, ¿no? Y una de las emociones es el estrés. ¿Sí? Entonces, el estrés básicamente tiene que ver con la actividad de un eje que se llama ACPA. ¿Alguien sabe qué significan las siglas que no se llamarían? Hipotálamo, vititaria, adrenal. ¿Sí? Ese eje, que es un eje hormonal, conduce a que acá arriba de los riñones, se produzca una hormona llamada cortisol. ¿Sí? Y corticosterona. O sea, glucocorticoides. Famosos glucocorticoides. Bien. Resulta que, a mayor cantidad de glucocorticoides, es probable que tú comiences a sentirte más estresado, ¿sí? Pero que también te recuperes más rápido. O sea, ¿de qué depende? Si tienes buenos receptores de glucocorticoides, como en el caso de las ratas. Si rápidamente sientes el incremento del recorticoides, dices, tengo que tranquilizarme porque el juicio está a temas. ¿Listo? No me puedo paniquear acá. ¿Listo? Ahora, pongamos un ejemplo más o menos el CAP. Ahora, digamos que este es la... Otra vez tenía que decir, Trudis. ¿Sí? Pobre señora de Trudis, que le pasan unas vainas. O sea, señora vive en el... ¿Qué sé yo? Un pueblito del Cauca. ¿Sí? El Tambo, creo que es para la Cauca. Bueno. Un pueblito del Cauca, muy afectado por el conflicto armado. ¿Sí? Este, esta señora, cuando resulta que llegó un grupo armado y le mató a su familia y le quedó ya solita. Y ella estaba embarazada. ¿Sí? De Patricia. Y al estar embarazada de Patricia, pues a ella le tocó salir migrante, quedó expuesta y sufrió muchísimo. Llegó acá a Bogotá. Llegamos a Ciudad Bolívar. ¿Sí? Y a un lugar de exclusión, por allá en una montaña, aguantó hambre, sin trabajo, sin economía, y como todos los días sufría mucho, ¿no? O sea, se llenaba mucho el cortisol. El cortisol se metió en la placenta y llegó al cerebro y a los óvulos de Patricia. Haciendo que cuando Patricia nació, tenía un sistema de estrés, un eje HPA, hiperactivado. Es decir, con cualquier cosa, se disparaba. Y cuando yo miraba, Patricia solía tener una conducta muy impulsiva, muy ansiosa y tendía a sentirse mal muchas veces. O sea, muy parecido a las ratitas. Cuando Patricia tuvo 14, 15 años, pues su mamá no estaba en la casa, ta, 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 y ella tendría que ser muy impulsiva y llegó un muchacho, ¿sí? Llegó Jerónimo y le dijo, hey, vamos allí, si me quiere, ¿sí? Y ella, pues, como no podía decir que no, porque tendía a ser muy ansiosa, que haces todo y demás, entonces se quedó embarazada tempranamente, ¿no? De otro muchacho. Digamos, Don Steven, ¿sí? John Stevens. Y entonces, John Stevens, no, sin estereotipos, ¿no? John Stevens, cuando nació, nació con las marcas que se le dieron por el conflicto armado que adquirió la abuela. Y con la tendencia a impulsividad, agresividad, por tener un eje HPA preprogramado para un ambiente de adversidad. ¿Sí? ¿Les parece cercano esos casos? Sí, sí. ¿Nos permite la epigenética entender un poco la transmisión cíclica de la violencia en Colombia? Sí. Es algo que, desde la antropología, es algo que se preguntan todo el tiempo. ¿Por qué les pasa lo mismo? ¿Por qué se siguen embarazando tempranamente? ¿Por qué los que están en la cárcel terminan teniendo hijos que van para la cárcel y que se meten en adicciones y que están... Alguien dice que son maldiciones generacionales. No se han escuchado ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Sí? Pues una explicación neurobiológica es epigenética, ¿sí? Y no tiene nada que ver con constelaciones familiares, ni con... Sí, sí, es... Ni con espíritus o carreros que se transmiten entre familias. Si creen eso, bien, pero eso no es científico, entonces no pueden explicar la conducta de esos pacientes o de las personas si los contratan en el Estado a partir de esas teorías. No. Esto te permite, te da más herramientas de intervención, de prevención, ¿sí? Y es para romper el ciclo. Las marcas se ponen, pero también se pueden quitar. ¿Cómo? Con apoyo social. Bien. ¿Qué pasaría de esa persona, bueno, definido que naciera, no sé, fuera dejado a la deriva y lo adoptara a una familia que fuera como... Probablemente podemos hacer algo de corrección epigenética, ¿sí? Y rompemos en parte el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No tengo que ir a darle drogas ni nada, ni a hacer ingeniería epigenética. Simplemente cambiando en una generación el ambiente, generando más apoyo, ¿sí? Entonces, puedo, por un lado, encontrar los genotipos más sensibles y a esos genotipos privilegiarlos para apoyo psicosocial o comunitario, y así, poco a poco, con cambio también cultural, voy a cambiar generaciones a futuro. Todo impacto sociocomunitario que se haga no solamente impacta a la generación en la que tú trabajas, sino a las generaciones futuras a través de mecanismos epigenéricos. Pero todo acto gubernamental de negligencia, desprotección y aislamiento genera impactos también en las generaciones futuras. Es una responsabilidad ética grande, ¿no? Cambia la dimensión ética de qué hacemos nosotros en ciencias sociales con la epigenética. ¿Sí? Esto habla de lo mismo, si quieres, pásalo. Estos son diferentes niveles de cambio en la epigenética. ¿Sí? Y es, si pásalo, este estudio es muy bonito porque muestra, combina las dos cosas. Entonces, combina polimorfismos a través de diferentes generaciones y combina epigenética. ¿Sí? Si quieres, avanza otra. ¿Qué comprueba este estudio? A través de esas diapositivas, ahora se los me dice este estudio que está acá arriba. Comprueba que el estilo de qué tan buena madre era la abuela, ¿sí? Es explicado por el genotipo. Las abuelas que tenían doble cuanina suelen ser, eran mejores mamás, más cuidadosas, más sincrónicas. ¿Sí? El estilo y el estilo de la abuela, más el genotipo de la madre, explica el estilo de qué tan buena mamá es, los niveles de oxitocina en la sangre y el epigenotipo de la mamá. ¿Sí? O sea, las marcas epigenéticas. Claro, son el producto de lo que decía la abuela. ¿Sí? O sea, qué tan buena era la abuela determinaba la genética, la epigenética, dependiendo de la genética, ¿sí? Y la nivel de oxitocina, ¿qué tan buena es la mamá? Ya van dos generaciones, ¿no? Y en el hijo, el genotipo del hijo, más el estilo parental de la madre y de la abuela, las dos cosas en conjunto, determinaban las marcas epigenéticas, los niveles de oxitocina en la sangre, y la conducta empática de los niños a los cinco años. Este estudio es hermoso porque muestra, tiene evidencias, no son causales, pero sí nos permite contar una historia sobre cómo las prácticas de crianza se van transmitiendo, no solamente conductualmente o por enseñanza, sino también dejan marcas en la biología de cada una de nuestras células. ¿Sí? Pásalo, por favor. ¿Sí? Devuelven. ¿No ves que se hace? Listo. Estas son las metilaciones del ADN. ¿Dónde se metila el ADN? El ADN siempre se va a metilar entre una C y una G. De la citocina y una guanina. Por lo tanto, la C y la G se van a llamar isla CPG, porque están unidas por el fosfato que es P. Entonces, la metilación del ADN sucede en isla CPG. Entre mayor cantidad de isla CPG tenga un gen, más sensible a ser metilado es. Por lo tanto, más plástico es. Ahora entendemos por qué las homocicotos GG son personas más sensibles al ambiente. porque sus genes son más sensibles de ser metilados o demetilados. ¿Sí? Dale, dale, por favor. Y ya, para ir un poco cerrando eso, entonces, ese trabajo es muy bonito. Ese es el libro de Raquel Yehuda. Ella es una... Sus abuelos fueron víctimas de los postos nazis. Ella era una psicóloga clínica, una doctora clínica en Nueva York. Y ella comenzó a darse cuenta de que las personas, los judíos, solían tener niveles más altos de problemas emocionales, de ansiedad, depresión. ¿Sí? Sufrían más la vida. Y la pregunta era, ¿pero por qué? ¿Qué tienen que usar la maldición de ser judíos? O sea, que tras de que nos tuvieron los campos nazis, ¿nos va peor en la vida? Y con el tiempo lo que encontró es que no dependía tanto de que ellos fueran judíos o de la cultura, sino de las marcas epigenéticas que dejaron, que dejó el holocausto en sus antiancestros, que fueron transmitidas a los padres y a los nietos. Así nunca habían conocido a los padres o a los nietos, si fueron adoptados. ¿Sí? Este es el artículo más reciente de ella, creo que es del año pasado. ¿Sí? Por favor. Y si quieres adelantar todo eso, hasta ahí. ¿Y en Colombia qué? ¿Qué pasa en nosotros? ¿Cuántos años llevamos en guerra? ¿Cuántos años llevamos perpetuando la violencia? Y nos preguntamos qué nos pasa. ¿Estamos malditos? 100 años, ¿sí? De violencia o 200, 300 años de violencia y no paramos. ¿Y por qué tendemos a ser tan colombianos? ¿Sí? O tan latinos, porque es algo casi de muchos países latinoamericanos. ¿Sí? Que es una dificultad para seguir las normas, una dificultad para cosas, y es que estamos envueltos en generaciones y generaciones. Esto no lo reduce, esto no es reducir el cambio cultural o generacional a lo biológico, ¿no? Sino explica un poquito más, me da mayor poder explicativo. ¿Sí? Muy bien, y esto lo que nos habla un poquito de la transmisión transgeneracional del trauma. Y cómo nosotros lo que somos, venimos con un legado biológico y cultural de la violencia que se ha perpetuado por años, y esto hay que romperlo en algún lado, en algún momento, ¿no? Entonces, ya tenemos, por lo menos, un poco más de conceptos para hacer estos diálogos en ciencias sociales y biológicas. Ahora nos faltará el paso a política pública. Es un desafío. ¿Está bien? En resumen, entonces, partimos del genoma y el genotipo que producen proteínas, las proteínas que permiten poder funcionar un tejido como el cerebro, que me explica en parte la variedad de la conducta. Los animales no solamente se comportan, sino que aprenden y se desarrollan, y dependiendo de lo que aprendan y se desarrollen, modifican qué estructuras tienen, ¿vale? Eso genera neurodesarrollo y plasticidad cerebral, lo cual debe modificar cuál es la conformación bioquímica del tejido, lo cual retroalimenta al genoma a través de la epigenética. ¿Sí? Las historias neurociencias que les he venido contando desde la primera clase. ¿Sí? ¿Estoy reduciendo la conducta de la genética? No. Estoy reduciendo la genética al ambiente, o sea, todo hace parte de un ciclo de continuas retroalimentaciones, donde nosotros emergemos en esa red de relaciones completas. ¿Sí? ¿Para salud? Bueno, eso pasa si quieres eso, que es el ejemplo. Bien, vamos a terminar ahí. ¿Sí? Ya terminé, ustedes. Para la presentación. Para la grabación. Así quedamos. Sí, así quedamos. Bien, lo último que estaba ahí, y es un cuento que después se los he hecho con calma, es cómo esto se puede aplicar para comprender la evolución humana y los cambios culturales, a través de teorías evo-devo y de construcción de nicho, que son muy buenas en términos de toda esta biocultura, de los análisis bioculturales. Entonces, básicamente, construimos nuestro ambiente cambiando nuestra misma epigenética y la probabilidad de variación genética. ¿Listo, muchachos? Acabamos este tema. ¿A ustedes, los que están en la casa, quedaron atropellados por tanto conocimiento? Sí. Mucho. Sí, mucho.